En un árbol de la plaza, dibujé un corazón Con tu nombre, con el mío, y con la palabra amor Te confieso, lo sabía, una amiga me contó Pero yo solo quería, escuchar lo de tu voz Es el amor, que al fin llegó, ¿por qué esconderlo? Porque si el amor no tiene nada Lo peor es decir la verdad Si el amor es lo mejor es decir la verdad Anhelar un sentimiento No se dice la verdad El amor no tiene tiempo El amor no tiene nada Alegar un sentimiento No se dice la verdad No se dice la verdad El amor no tiene tiempo El amor no tiene nada El amor no tiene nada El amor no tiene nada La verdad El amor no tiene nada El amor no tiene nada En un lugar El amor no tiene nada Gracias por ver el video.